Este comunicado es para las autoridades competentes, para usted, ciudadano presidente de la república. Enrique Peña Nieto, para usted, gobernador del estado de Guerrero, Héctor Azurillo Flores, y para nuestro presidente municipal, Gustavo García Bello. Nosotros los campesinos, legítimos y verdaderos, ya que nosotros sí somos los que realmente hemos sido agraviados de estos delincuentes. Manifestamos enérgicamente que investigue el surgimiento de la supuesta guardia rural, de los ejidos unidos de Guerrero, que están conformados por los ejidos de Vallecito de Zaragoza, ejido de Los Frenos, ejido de Siguaquio, ejido del Ciruelo, y ejido de la Junta de Dos Ríos. Estos ejidos, los cuales son pertenecientes a los municipios de Tetaplán, Siguatanejo, La Unión y Coyuca de Catalán. Queremos hacer del conocimiento de las autoridades que la mayoría de estas personas se integran a esta guardia rural, que para nosotros son más que el mismo grupo, autoyamados guardia huerraense. Ya que es bien conocido, arrastran un historial delictivo de hasta dos décadas, y sus principales intereses son otros, muy diferentes a lo que están manifestando esta guardia rural. Lo único que se busca es protegerse del gobierno, ya que quienes lo integran y quienes los apoyan, económicamente, son los principales operadores de los laboratorios que están asentados en esa región. Laboratorios donde se procesa toda la goma de amapola que ellos mismos cultivan, para elaborar la heroína negra y blanca, esta última conocida como Chalnauán. Y ya elaborada, es enviada a los Estados Unidos, donde alcanza un precio de 50 mil dólares a 70 mil dólares por kilo. Y al menudeo, incrementa hasta el 300% de su valor al ser vendido en las calles. Aparte, otra de sus actividades delictivas son la tala indiscriminada de madera clandestina y el robo de madera de los ejidatarios de estos mismos ejidos. Pero son sometidos bajo amenazas de muerte, ya que a otros sí lo han asesinado para que no denuncien los despojos de sus bienes. También, queremos que se haga el conocimiento de las autoridades que integrantes de esta guardia rural se dedican al secuestro, delito que les deja grandes cantidades de dinero para seguir financiándose en sus actividades delincuenciales, así como el robo y el esposo de ganado y potreros de sus dueños, que con esfuerzo de año de trabajo le es arrebatado de forma tan cobarde. Queremos decir que es tan grande la corrupción de gobiernos municipales, que protegen y financian a estos mismos delincuentes con millones de pesos anuales, y como dice el dicho, al jodido, más jodido. Ya que los apoyos destinados para personas de gastos recursos son desviados, y los únicos beneficiados son residentes y delincuentes. Por mencionar a uno de ellos, de nombre, Edilberto Bravo Barragán, alias Gavilán, el cual ya fue aprendido por nuestro respetable gobierno. Pero su estructura sigue operando tan impunemente y con más violencia, tolerada por servidores públicos, que están deformando de Oliver Sánchez Coria, alias Ciel Ruso, que está operando la parte costa del municipio de Petotlán y Ciguatanejo, y su socio, la parte alta de la sierra de Petotlán, que es controlada por los primos hermanos que se esconden en Las Palancas y La Morena, de nombre, Felipe Torre Cruz, alias El Zeta, quien le hace honor al grupo de sicario de Los Zetas, al cual perteneció, y Alfredo García Torres, alias Xenca, o El H3, y eso, apoyado por sus hermanos, primos y sobrinos. Y en la región de Vallecito, está controlada por los hermanos de nombre, Alexis Sánchez Sánchez, alias El Vallo, y Artemio Sánchez Sánchez, alias El Temo, o Los Gordos, que tienen lazo de sangre con Oliver Coria Sánchez, y cuenta con el apoyo de su cuñado, quienes controlan el municipio de La Unión y parte del municipio de José Azueta, de nombre, Flavio Delgado Cruz, quienes lideran un grupo grande de sicarios, junto con sus hermanos, Vicencio Delgado Cruz, alias El Rengo, quien se fugó del penal de La Unión, Cirilo Delgado Cruz, Roberto Delgado Cruz, y Dionisio Delgado Cruz, alias La Pantera. Y sin dejar de mencionar, al brazo derecho y al más violento de todos ellos, de nombre, Marcos Delgado Fernández, alias El R6, quien es hijo de Flavio Delgado Cruz, El R6, fue quien organizó, e iba al mando de los grupos de sicarios, que entraron al penal de La Unión, donde ejecutaron a tres custodios, y con dicha acción, concretó la fuga de su tío padre, Vicencio Delgado Cruz, y otras personas, más de alta peligrosidad, de este penal, que ahora traen como jefe de sicarios, en las regiones que operan. Y cabe mencionar, que uno de estos reos fugados, fue asignado como escolta personal, y brazo derecho de Oliver Santos Coria, de nombre, Félix Campos Ortega, alias El Negro. Ya es sabido, que el gobierno tiene identificados, los pueblos, donde operan estos delincuentes. Autoridades, se les exige que se investigue, a estas personas, ya que son los responsables, directos de los delitos, que se cometen, en los lugares que controlan, ellos mismos. Menciono el primer caso, de los más reglantes, que es el homicidio, de un estadounidense, mejor conocido, como el Trotamundo, que fue asesinado, por querer robarle su motocicleta. Otro de los casos, más mencionados en la región, es el secuestro del empresario, azucarero, y promotor de cine, Diego Machado López, el mes de julio del 2012, donde le fueron asesinados, sus escolta, para poder secuestrarlo. También, queremos mencionar, la violación, y el homicidio de maestros, de la comunidad, de Nueva Padrilla, de donde eran maestros, donde eran maestros, de nombre, Antonio Bresaño Bello, quien también se desempeñaba, como oficial mayor, del registro civil, de la mencionada comunidad, y su esposa, Almagelia Espino García, como también, pedimos justicia, por todas las mujeres casadas, y jovencitas, en su mayoría, menores de edad, que han sido violadas, y sometidas, a mantener relaciones sexuales, por cuando ellos quieren, saliendo de estas mujeres embarazadas, ya que después, son abandonadas a su suerte. Queremos, que el gobierno se dé cuenta, de que todos estos delincuentes, que ahora, que ahora quieren engañar, queriéndose constituirse, o buscando una legalidad, como guardias rurales, asesorados, y apoyados, por personas, algunas, que tienen cargos públicos, como lo son, Homero Bravo Espino, y Bulfrano Bravo Espino, alias, Mito, primo hermano de Gavilán, ya que siempre lo apoyaron, y lo siguen apoyando, con dinero, como lo acaban de hacer, con uniformes, para la guardia rural, que integran, en su mayoría, puros delincuentes, por lo cual, exigimos, en el Estado de Justicia, contra los delincuentes, que ahora se hacen llamar, guardia rural, por su atención, muchas gracias.